Yo no necesito conversar porque adivino que ya sabes como soy tú me has conocido siempre tú cuando me miras puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender yo te he conocido siempre Amigos para siempre y tú no me encima de ti Amigos para siempre y tú no me encima de ti Amigos para siempre Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir buenos momentos que podemos compartir ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día aún partirás pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido Amigos para siempre y tú no me encima de ti Amigos para siempre y tú no me encima de ti Amigos para siempre Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir buenos momentos que podemos compartir ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirás pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Que no necesito compensar Amigos para siempre Porque ya sabes cómo soy Amigos para siempre Ya solo sé vivir contigo Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Música 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 Gracias.